Nuestros internautas que nos siguen a través de los noticieros de redes, estamos aquí en la antesala del primer informe de gobierno del estado de Zacatecas y estamos con el dirigente en el estado del partido de la revolución democrática PRD. ¿Cuáles son las consideraciones dentro de las actividades de este primer año de gobierno? ¿Qué le falta? Bueno, la opinión que nosotros hemos construido tiene que ver principalmente con la percepción que los ciudadanos todos han estado manifestando a lo largo de este año. Me refiero específicamente, hay una gran preocupación porque no se ha encontrado la mejor fórmula para enfrentar el problema de la inseguridad. Ese es un asunto al que no se le puede sacar raja política, es un asunto de primer orden para todos los zacatecanos. Creo que el gobernador tiene que empeñarse en integrar un equipo de gente que sepa, que entienda que ese problema no se resuelve con más pistolas o con más tanquetas o con más policías. Es un asunto de estrategia y bueno, pues ese es uno de los principales retos. El otro tiene que ver con la preocupación de la sociedad toda en el tema relacionado con el hambre, con la marginación, con la exclusión de una gran cantidad de zacatecanos que no tiene soluciones mágicas. Es igual que lo de la inseguridad, no hay soluciones mágicas. Aquí se ocupa del concurso de todos, me refiero, quienes tienen dinero que tengan el apoyo del gobierno para que inviertan en actividades productivas rentables, para que generen los empleos que requieren los zacatecanos. El gobierno que sea el facilitador, el gobierno no es el empleador, el gobierno debe ser el facilitador, el gobierno debe fomentar. Y ahí el secretario de Desarrollo Económico, pues el gobernador necesita poner a alguien que conozca Zacatecas, que no nada más lo conozca, sino que quiera a Zacatecas y que tenga lo suficiente conocimiento y capacidad para propiciar la generación de empleos de la mano de los dueños del dinero, es decir, de los empresarios, de los emprendedores productores y de los emprendedores empresarios. Creo yo que eso es lo fundamental. Y el gobernador, pues hay que ayudarle, se necesita que contrate un equipo técnicamente capaz y políticamente responsable. En la crisis de credibilidad nacional del PRI y en la antesala del 2018 en el cambio de poderes, el PRD en Zacatecas, con el Frente Nacional Opositor, ¿cómo viene? Bueno, es el Frente Amplio Democrático o Frente Amplio Ciudadano. Nosotros no somos oposición, no estamos trabajando para oponernos a alguien en concreto o en particular. Nosotros estamos construyendo una alternativa. Creemos que la conjunción, en principio, de estos tres partidos, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y PRD, es una estrategia político-electoral con la que en principio pretendemos ganar la presidencia de la República para dos cuestiones fundamentales. Uno, necesitamos cambiar el régimen presidencialista. Necesitamos que este país ya no sea conducido por un solo hombre o por un solo partido político. Necesitamos que haya un gran equipo que se haga cargo de la conducción del país. Segundo, necesitamos un proyecto de nación, un equipo de mexicanas y mexicanos que se hagan cargo de la conducción del país porque no puede ser unipersonal la conducción. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún partido político por sí solo, por más brillante que sea, puede hacerse cargo de la conducción de nuestra nación. Y eso es lo que pretendemos en el Frente Amplio Ciudadano. Aquí caben todos. Este Frente Amplio Ciudadano no es propiedad de absolutamente nadie, es de los ciudadanos. El 83% de los mexicanos inscritos en el padrón electoral no están afiliados a ningún partido político. Por eso nosotros decimos que este Frente Amplio Ciudadano debe estar al servicio, no nada más de los partidos políticos, debe estar al servicio de los ciudadanos. Y queremos postular...